Este es el salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y es un lujo que hoy día esté lleno de mujeres, que son mujeres de ciencia. Entre nosotros tenemos a alguien que estuvo, que es la ingeniera Eugenia Castro, directamente relacionada con la puesta en el espacio de satélites, directamente relacionada con la fabricación de satélites en INVAP. Tenemos a alguien que colaboró fuertemente en la pandemia a través de la ciencia para poder proteger a policías, a docentes, a la ingeniera Vilma Morata, que tanto hace por la biotecnología y por nuestra industria vitivinícola. También Karina Llano, con proyectos interesantísimos relacionados junto con Blanca, su becaria, con fabricar aceites esenciales que sean para protección de la salud y directamente de transferencia a la industria farmacológica. Estela, Estela es una de las representantes de la carrera de bromatología y es muy, muy importante, no solo dentro de nuestra provincia y del país, pero además de eso, ella siempre ha luchado por los derechos de las mujeres y porque sean reconocidas dentro de una industria que siempre fue fuertemente de hombres. Yanina Alías, que es nuestra representante para asuntos estudiantiles y está haciendo un papel tan importante para que las chicas que ingresan a nuestras carreras se sientan cómodas, bienvenidas. Allí tenemos a dos ingenieras súper potentes, doctoras, escritoras, ellas escriben en inglés para publicaciones internacionales, trabajan, fueron formadas por Vilma y ahora forman otras becarias. Carolina Yaroli, Caronila, súper importante, dentro de la fabricación de polímeros y dentro de la industria y de las ciencias de los materiales. Sala Longhi, una de las más jovencitas, Juliana, también empezando esa formación. Y allá atrás, si se la ve poquito, está Daniela Mauser y representando al profesorado. Ella ha hecho muchísima investigación también, súper potente en cuanto a laboratorios remotos, laboratorios virtuales, para que esta pandemia nos permitiera formar a nuestros alumnos lo mejor posible. Acá, Luisa Tapia. Luisa Tapia es una de las mentes más brillantes. Ella tiene un futuro súper importante dentro de la facultad, colaborando con la gente de ingeniería mecánica, ayudando a los chicos que están soldando allá un aeroplano, un avión. Ella ha estado presente con ellos, dirigiéndolos, apoyándolos. Así que yo diría que de la facultad esto es, pero acá están varias de las más representativas. Así que, bueno, yo les voy a pedir a todos, simplemente que nos aplaudamos entre todas. Ahí está. En mi caso, bueno, desde hace algunos años me ha tocado estar al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, de posgrado, y que es para mí un orgullo que cuando tengo que salir afuera, a otras facultades de la UNCUYO o a otras universidades del país, poder contar todo lo que las mujeres y los hombres de esta facultad hacen para que este mundo sea un poquito mejor cada día, para poder seguir sosteniendo los valores y sobre todo para resaltar nuestra región.